Bueno, aquí está el profesor Eugenio Carrera, le damos la más cordial bienvenida en esta tarde una vez más, gracias por acompañarnos en este su programa Defensoría Laboral Docente Sí, muy buenas tardes profesora Yadira, un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras que a esta hora pues comparten con nosotros este live de información en relación al quehacer educativo y nacional definitivamente que hay mucha información desde después de ese anuncio de la señora ministra de inicio de clases el día 12 de abril prácticamente a la carrera, sí hay muchas cosas que comentar profesora Yadira, así que a todos compañeros y compañeras, bienvenidos. Como no, gracias profesor Henry, les decía a los que en estos momentos nos sintonizan, que bueno, vamos a dedicar la tarde a hacer ese análisis punto por punto y esto, bueno, vamos a ir viendo en inicio o para iniciar lo que es la propia, el propio planteamiento de la ministra de educación, ella dice que se iba el próximo 12 de abril a hacer la reapertura de las aulas de clases de manera semipresencial, de manera gradual, voluntaria y segura. Vamos a hacer un desglose de todo eso, desde un análisis que hemos hecho desde la federación de trabajadores de la educación de Panamá, que es una una organización que pues se vela por lo que son los derechos comunes, los derechos humanos de todas y todos, no solamente pues en el aspecto de laboral del docente en el sector público oficial, sino también en el privado. Y también pues es nuestro interés el velar por los derechos de la niñez en forma general en nuestro país. Entonces, profesor Henry, cuando la ministra anuncia que esa vuelta a clases sería semipresencial, creo que ahí no había problema, puesto que nosotros ya habíamos también hecho pública nuestra posición de que estábamos de acuerdo con que se diera la semipresencialidad en la medida en que se ha negado un internet público con fines educativos para que nuestros niños y niñas tengan acceso a la educación a través de los entornos virtuales. Y este tema, este aspecto precisamente de la semipresencialidad quizás no es el gran problema. Creo que ahí coincidíamos en que era posible pasar a esa fase porque el de la el de a distancia definitivamente ha sido muy difícil porque usted, mi persona, los demás docentes del país y los padres, madres, familias hemos sostenido esta educación de clases a distancia y entornos virtuales a través de pues que hemos tenido que comprar dispositivos, que hemos tenido que pagar internet. Entonces creo que allí vamos punto por punto, profesor Henry, en el tema de la semipresencialidad creo que ahí no había problema. No sé, le dejo para comentario también. Bueno, sí, como usted bien dice, nosotros habíamos expresado que sí hay una necesidad urgente del retorno a clase. Definitivamente que nuestros chicos, sobre todo los más pequeños, están siendo afectados psicológicamente por esa falta de interacción entre ellos, pues, porque eso es lo que es el colegio, la escuela es un espacio de interacción y prácticamente muchos niños viven confinados. Nosotros nos ponemos a meditar en aquellos niños que viven en apartamentos, ¿no? Y realmente es muy difícil, ¿no? Entonces en ese sentido sí pensamos que es importante que regresemos a clase. Definitivamente también habíamos compartido pues nuestra preocupación de que sí tiene que ser un regreso a clase ordenado. Los docentes debemos estar vacunados, sobre todo aquellos compañeros que padecen de algunas enfermedades crónicas, porque por ahí hay un comunicado que expresa que solamente hasta diciembre habíamos perdido 15 docentes. Totalmente falso. solamente en Chiriquí se llevaba una contabilidad de 60 docentes fallecidos. Así que es muchísimo más pues lo que hemos perdido de compañeros y definitivamente que lo primero que nosotros tenemos que tratar de proteger es la vida humana. Entonces en ese sentido el discurso, el anuncio de la señora ministra de clases, de la apertura de clases presenciales o semipresenciales, que no existe ese término semipresenciales. Es definitivamente primero en consulto, porque no se le consultó a ninguno de los docentes como prácticamente esa ha sido la particularidad de la ministra de muchas veces accionar sin ningún tipo de consulta con nadie. Luego tampoco está sustentado en una base científica este anuncio y parece que también ni siquiera se tuvo la coordinación con el ministerio de salud, porque efectivamente se nota pues la disco de descoordinación que existe entre lo que expresa el ministro de salud, los que expresa ella y hasta el propio presidente. Entonces definitivamente que la ministra de educación ha sometido a la comunidad educativa a una sosora que no tenía razón de ser, porque este anuncio definitivamente incluso también va contra el propio decreto que ella firmó, donde establece que el primer trimestre de manera virtual. Así que no comprendemos, hasta el momento estamos intentando hacerlo, no comprendemos cuál es el apuro de las autoridades, sobre todo de la ministra de educación, de regresar a clases presenciales cuando aún no tenemos las condiciones, compañera la profesora Yadira. Correcto, entonces en ese tema de semipresencialidad es el primer punto, porque son cuatro elementos que contempla ese primer anuncio de la ministra de educación de vuelta a clases, a las aulas, a las escuelas, la semipresencialidad. Hemos planteado que estábamos de acuerdo por la extinción a la que han sido sometidos nuestros niños y niñas en Panamá, debido a que se les ha negado ese acceso al internet, ¿no?, a la conectividad. Bien, otro punto que señala la ministra en ese primer comunicado es que se daría de manera gradual. Y cómo esa gradualidad, la digamos la tergiversación o la falsedad en esa vía, cómo nos mienten, una gradualidad. Habló, planteó que habían 18 centros educativos que ya estaban certificados. En primera instancia, ¿quién los certificó? Porque el Ministerio de Salud hasta ahora viene a hacer un pronunciamiento junto a la ministra de educación para el tema de vuelta a clases en la modalidad semipresencial. Entonces, gradual, como gradual, se supone que iban a comenzarse en 18 escuelas, pero ya ella estaba planteando a la vez que habían 427 centros educativos que estaban dando tutorías. Pero si es que las tutorías también son semipresencialidad. ¿Cómo? ¿Cómo se avanza en supuestamente darle una certificación a 18 centros, pero habían 427 que ya estaban en tutorías y no tenían certificaciones? Entonces, es un poco como incongruente, se ve allí como algo no coordina con lo otro. Entonces, en este sentido, el tema de la gradualidad es totalmente falso, porque aparte, esto tiene que manejarse mediante, pues, lo que son los rangos epidemiológicos de las comunidades. Es decir, aquellas comunidades donde hay, pues, un rango mucho más bajo de contagio del virus, ahí se puede iniciar. Pero, ¿cómo era posible que se supone, se iba a comenzar en 18 centros educativos en el interior del país? Pero a nivel nacional ya se tienen 427 trabajando. Así que esa es una de las otras de los elementos dentro de ese anuncio, que, pues, queríamos analizar por qué no hay una coherencia en el mismo. lo otro es el que dice que es voluntario. Profesor Henry y todos los que en estos momentos se están uniendo. Hay una relación laboral entre nosotros, los docentes y los administrativos, con el Ministerio de Educación, que es nuestro empleador. En esa relación laboral hay una contratación, hay un contrato, y en ese contrato están, se establecen de principio que hay compromisos, deberes y derechos. Entonces, el Ministerio de Educación no puede estar hablando de voluntariedad. Ya lo veníamos señalando desde el año pasado, cuando lo hizo el ensayo en la comarca, cuando los hubo docentes, pues, que llevaron las guías a estos lugares más apartados. Entonces, profesor Henry, allí este tema de la gradualidad y de la voluntariedad, no caben porque, aparte, Panamá ha consignado, ha firmado, es parte de los convenios de la OIT, donde se establece, pues, una serie de compromisos entre los empleadores y los empleados. Entonces, aparte de eso, están los derechos de la niñez, que Panamá también ha firmado estos convenios, y los centros educativos, a los centros educativos, menores de edad. Van niños, niñas y van adolescentes. De manera que no puede haber una relación voluntaria, ni laboral, ni tampoco de asistencia a los centros educativos, porque el Estado tiene una responsabilidad. El Estado es una corporación que, por constitución, están establecidas allí cuáles son los compromisos y los deberes del Estado para con la población en general, independientemente de los sectores. Lo voy a dejar el análisis allí, en esos dos, el comentario, ¿no?, para que usted también proceda a comentar. En esos dos aspectos, la gradualidad y la voluntariedad. Sí, bueno, en cuanto a la gradualidad, como ya hemos expresado anteriormente, debe ser de manera ordenada, debe haber un plan estratégico que definitivamente responda a esa gradualidad. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer por niveles, se va a hacer, digamos así, porque tenemos colegios donde convergen diferentes comunidades, será por comunidades que se va a hacer. ¿Cómo es el tema ese de la gradualidad? Porque además de eso, tenemos el tema del hacinamiento que existen en las aulas de clase. Entonces, ¿qué tan gradual será eso? ¿Será una vez a la semana? ¿Serán dos veces a la semana? Ya eso se consultó con los diferentes directores, con diferentes comunidades educativas. ¿Ya se han hecho algún tipo de simulacros en relación a ese tema? ¿Será que los comités COVID ya fueron a los colegios y revisaron el estado de la escuela? ¿Qué le hace falta? ¿Cuáles son los insumos? Bueno, la disposición, sobre todo, de agua potable, porque nosotros le enviamos una nota al Ministerio de Educación el año pasado, en abril del año pasado, que nos respondiera en esa nota de respuesta del Ministerio de Educación, ellos mismos establecen que sólo el 19% de las escuelas públicas del país tienen agua potable. ¿Será que eso habrá cambiado en el tema de la gradualidad, como usted bien dice? Entonces, hay que estar muy pendiente porque no sabemos y debería darnos al Ministerio de Educación qué es gradualidad para ellos. En cuanto al tema de la obligatoriedad, bueno, tendríamos que enfocarnos o hacer un enfoque sobre ese tema, porque si hablamos de obligatoriedad, estamos hablando, por ejemplo, de las vacunas. ¿Será que es obligatorio que todos los docentes se coloquen las vacunas? ¿Qué dicen las leyes nacionales o las leyes internacionales en relación a eso? Porque efectivamente nosotros tenemos reportes de que hay leyes internacionales convenios que ha firmado nuestro país, donde efectivamente no se puede obligar a una persona a someterse a un tratamiento invasivo, como es una vacuna, si la persona no está de acuerdo. Sabemos que hay muchos docentes que definitivamente están pensándolo en este momento, colocarse la vacuna, pero nosotros apelamos no al tema de la obligatoriedad, sino al tema de la responsabilidad. Efectivamente usted lo dijo, tenemos una responsabilidad con nuestros estudiantes. En ese sentido nosotros hemos estado realizando algunos conversatorios, el gusto de conversar con un grupo que se llama Auténticos Independientes Unidos, que es un grupo que establece porque no se debe colocar las vacunas, pero definitivamente nosotros como docentes debemos tener claro el panorama, que si no nos colocamos la vacuna, eso no quiere decir que no tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, hay que cumplir con la responsabilidad, se debe tener la oportunidad y definitivamente ha sido desde el principio uno de nuestros, los que hemos exigido, que es que todos los docentes estemos vacunados. Definitivamente estamos en el siglo XXI, en la era de la ciencia y la tecnología, y la persona que está vacunada tiene ocho veces menos posibilidades de contagiarse que una persona que no se vacuna, pero bueno, cada uno tiene derechos sobre su cuerpo y eso hay que respetar. Nos preocupa un audio que acabamos de escuchar de una directora de aquí de la capital, donde prácticamente está exigiendo a los docentes que se coloquen la vacuna, pero definitivamente como decimos, hay que cumplir con nuestra labor, pero también no se puede obligar al docente que no quiera vacunarse, eso hay que tenerlo claro, y nosotros hemos estado compartiendo un documento en ese sentido. Correcto, entonces profesor Henry, nos queda el cuarto y último elemento de ese anuncio del primer comunicado que hace la ministra de educación sobre esa vuelta a clases, a las aulas, a las escuelas, esa reapertura y el término segura. Los dos primeros, los tres primeros que estuvimos comentando o desarrollando fue el de la semipresencialidad, de forma gradual o la gradualidad, la voluntariedad de este proceso y que era segura esta vuelta a clase. Como bien usted ha mencionado, el aspecto del agua potable es uno de los elementos que pudiéramos señalar como condiciones de educabilidad que se requieren en un centro educativo y que definitivamente es básico y fundamental en esta pandemia. Entonces, en ese sentido, para complementar, el Ministerio de Educación está falseando las cifras, porque en esos documentos oficiales donde aparece que sólo el 19% es el que tiene agua potable, el viceministro de infraestructura dijo que sólo el 30% no tenía agua potable. Entonces, eso generó algún tipo de, digamos, digamos, tergiversación de la información o duda frente a lo que habíamos planteado por parte de algunos periodistas que fueron pues incisivos en esa parte, de que estábamos mintiendo, de que estábamos estábamos dando falsas cifras. Realmente quien ha falseado las cifras ha sido el Ministerio de Educación, porque en un principio, desde que la Administración Fortizo, Gorday, llega a el gobierno, tenía que haber visto el diagnóstico de la educación que había en este país. En un año, ¿qué hicieron para poder habilitar los centros educativos? Entonces, ellos saben perfectamente cómo es este tema, porque si tienen las cifras oficiales aparte. Hay también documentos de organismos internacionales, tanto pues de la UNICEF como de otros organismos internacionales que han hecho informes sobre la estructura de Panamá. Y el informe ha sido de que realmente es penoso, pero en Panamá hay un abandono total en cuanto a infraestructura, en nuestros centros educativos, en la red escolar. Es inconcebible que a estas alturas de este siglo, con un canal que genera un fondo para este país, no se tengan habilitadas las escuelas con las condiciones de educabilidad básicas, como lo es el agua potable. Así que en ese sentido queríamos comentar, para el gobierno no es difícil mentir. Entonces, ¿se recuerda, profesor Henry, cuando el presidente viene y hace un anuncio de esos de marketing, al que están acostumbrados? Ya la comarca tiene internet satelital, ya tienen internet. Y en efecto, corroboraron docentes que viven en el área y que laboran, y padres de familia que también están ahí en el área, que sí, instalaron la parte de la estructura, de la parte física, pues, de este internet. Pero de allí a que ese internet fuera de calidad para llevar a cabo una educación con clases virtuales, eso no es cierto, porque no ha sido así. Entonces, queríamos comparar esto, porque se quiso poner en tela de duda esa información que dimos, pero la dimos porque está en los documentos oficiales del MEDUC. Están en los documentos oficiales de organismos internacionales que hayan hecho estudio de la estructura física de Panamá, de los centros educativos, y no de ahora. Así que está también el hecho de que no se ha aprovisto a las escuelas de esta herramienta que es sumamente importante. Entonces, no podemos seguir administrando la educación panameña bajo la discrecionalidad o bajo la omisión de funciones. El gobierno sabía lo que había encontrado y frente a lo que había encontrado tenía que trabajar. Pero lo primero que hizo fue reportar el presupuesto de educación. Una vez hace el anuncio de que la educación era la estrella de su gobierno. ¿Y cómo le premia? Entonces, recortándole el presupuesto. Bien, entonces, no era segura. No era segura aparte de que la vacunación que ya ha empezado en nuestro país, en el sector docente, no se ha realizado con orden. Recordemos que estábamos ubicados en el cuarto grupo, en la cuarta fase. Después nos colocan en el segundo grupo, trayendo una situación un poco conflictiva o de diferencias con las personas que tienen enfermedades crónicas. Y realmente nosotros no obligamos al gobierno a que nos pusiera por delante de los enfermos crónicos. Estamos de acuerdo con que los enfermos, las personas que tienen enfermedades crónicas, tiene que dársele una atención prioritaria. Lo que el gobierno tenía que pasar a hacer era una explicación de que se iba a retomar este cronograma, que se iba a hacer algún tipo de ajuste para iniciar la vacunación con los docentes. Pero resulta que el desorden es tal que se está vacunando a docentes en los circuitos de Panamá y los centros educativos que estaban en lista para iniciar este 12 de abril estaban ubicados en el interior del país. Entonces eso no es congruente, no es posible que se esté vacunando a docentes que no estaban dentro de la lista para iniciar las clases en las aulas, en los centros educativos este 12 de abril. Así que ese desorden ya de por sí no dice que no se está confundiendo a rango epidemiológico de semipresencialidad. Y eso es una improvisación, pero además de eso es una total irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la vacunación no es suficiente para lograr lo que es la inmunidad comunitaria, lo cierto es que es necesario que se esté vacunado, pero a la vez que se tengan las condiciones de educabilidad, bioseguridad, y también los aspectos en el tema de salud y seguridad ocupacional. Esos son elementos necesarios, prioritarios, para poder avanzar en el tema de la semipresencialidad en los centros educativos. Así que por allí, iniciando en esta reflexión, profesor Henry, ya de por sí se demuestra, pues, toda la improvisación de la ministra y del gobierno, pues, estoy diciendo que se van a hacer a todos estos anuncios y bueno, de por sí se reúnen todos los martes en un consejo de gabinete. Así que no creo que la ministra esté haciendo cosas por su lado y el presidente no sepa qué es lo que está haciendo la ministra, aparte que estos anuncios son públicos. Pero está el tema también de que es necesario tener planes de salud en las escuelas, planes escolares de salud en las escuelas y también de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque hay estos espacios, tanto los centros educativos como el transporte, son espacios de gran interactividad social y ahí donde están expuestos niños, niñas, por el contacto, pues, con las demás personas. Así que hay que tomar en cuenta, hacer un análisis científico de, perdón, estos planes de bioseguridad, de qué, con qué se cuenta y con qué no, ver el tema de la trazabilidad y ver también el tema de luz en transporte público. Son algunos de los elementos que pudiéramos mencionar allí. Aparte que en el área, en las áreas más apartadas, de las personas que no ven bugles y de otras comarcas y de otras áreas de difícil condición laboral, no hay las condiciones de camino, no solamente de agua potable, no hay condiciones de camino ni tampoco hay energía eléctrica. Entonces, esa ausencia mayor de estas condiciones de educabilidad hace mucho más limitante el que se pueda avanzar en las clases semifresenciales. Aparte que la vacunación allí en esa área tampoco se había visto para los docentes. Es lógico que haya una desconfianza de parte de la comunidad educativa, esa reacción que tuvieron los padres y madres de familia, que ya se han pronunciado públicamente frente a esto. Porque hay mucha improvisación, que ha caracterizado a la ministra Maruja Borárez Villalobos, una incapacidad o negligencia administrativa por cómo ha venido manejando, pues, el tema de la pandemia, la modalidad a distancia, el desarrollo de las clases, pues, en entornos virtuales y demás. Por la forma tardía también, que se repartieron las guías y, pues, todos estos elementos que ya vivimos en el 2020. Hay algunas personas ya unidas en este live, profesor Henry. Vamos a pasar a saludar rápidamente antes de que usted, pues, haga su comentario. Está Pedrechi, Annie, Atención 498, Doraleza, Omar Robles, está también, bueno, hay algunos nombres, Patsy Andrade, Nubroshi, 17 Mati, Soldado 09, Angie, Jevi Yarrial, Yarielis, Pipas, Pérez Alvis, también se unió a este live. Así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas. Adelante, profesor Henry. Sí, bueno, en relación a... Tenemos que hablar sobre lo que son la guía de biología en el decreto 100 del 12 de octubre de 2020. Prácticamente es el documento base a clases. En este documento, pues, es importante que lo conozcamos, lo leamos y específicamente queremos comentar, pues, en la página 14, donde se refiere, pues, a nuestro papel como docentes en este retorno grado a la clase, ¿no? Además, en la página 20 también habla sobre lo que es la responsabilidad de los padres. Aquí nos preocupa sobre todo que prácticamente lo que son insumos se le están cargando muchísimo a los padres de familia, como es proveerle a los estudiantes la careta, las mascarillas, también lo que son los insumos, como es el alcohol, todo eso prácticamente se le da la responsabilidad a los padres de familia. Igualmente nos preocupa el tema de los colegiales. Solamente, según un comunicado de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, los colegiales sólo podrán llevar un niño por asiento. Así que imagínese usted con una separación de un metro. Prácticamente en un colegial, un que efectivamente podrá ser eso viable para un conductor de bus colegiales, cuánto sería eso de negocio realmente para ellos. Entonces, es importante sí que tomemos en cuenta este documento de la guía de bioseguridad para que, como comunidades educativas, puedan tomar sus decisiones pertinentes. Ya nosotros conocemos de casos, acá en la capital, de escuelas donde comunidades educativas han decidido que el año escolar continuará como ha estado hasta el momento, es decir, de manera virtual. Ya hay comunidades educativas que se han expresado en ese sentido. Así que, como siempre hemos estado abogando por eso, va a depender de los docentes al final, de los padres de familia, los administrativos del colegio y los estudiantes, cuál decisión tomarán si es regresar a la semipresencialidad o continuar, pues, de manera virtual. También es importante que conozcamos, sabemos que fueron despedidos muchos trabajadores manuales, los que se dedicaban prácticamente a... ...de hacia arriba, prácticamente pareciera que se van a hacer contratos a... ...empresas que se dediquen a la limpieza. Eso es más o menos lo que tenemos conocimiento de eso. Pero los que tengan menos de 500 estudiantes van a tener que tener su personal para ello. Son cosas que el Ministerio de Educación no habla con claridad. Debería o debe hacer los comunicados, debería hacer las conferencias de presa y hablarle claramente a la comunidad educativa nacional, cómo efectivamente se va a manejar el tema de la limpieza de los centros educativos, que es un tema fundamental. Seremos los docentes, si no eso no está claro, si no está contemplado, quedaremos nosotros entonces limpiando los salones, las sillas, los pupitres, los tableros para poder entonces cumplir con esa medida de bioseguridad. Y es lo que no queremos, porque siempre al final... ...a todos los compañeros que en este momento nos están sintonizando, tengamos eso bien claro, lo que es la guía de bioseguridad, leerla, releerla varias veces, tener en cuenta cuál es nuestra responsabilidad, cuál es la responsabilidad de los estudiantes, la responsabilidad de los padres de familia y en ese sentido pues tomar nuestras decisiones, profesor. Correcto, profesor Henry, y a toda esta situación le sumamos que no podemos dejar o pasar por alto una situación que ocurrió esta semana y que fue el suicidio de un estudiante, de un niño. Esto es producto no solo de la pandemia, es producto de una situación de salud mental que hay en nuestro país y que ya viene de una situación de los hogares con problemas de violencia intrafamiliar, problemas de violencia de género. Bueno, ahora con la pandemia, lo que es el confinamiento, lo que fue el confinamiento, lo que han sido las cuarentenas y otras medidas de restricciones que nos han cambiado pues toda nuestra regular forma de comunicarnos y de socializar con nuestros pares o con los vecinos o con nuestros compañeros. Entonces, los niños, niñas son los más afectados en esta pandemia, además de las mujeres, que hay un gran número, casi un 30%, que está pues asumiendo lo que es el sustento de los hogares como han podido, porque algunas se han quedado sin sus empleos y han tenido que ver cómo sostener a sus hijos, a su familia. Entonces, este suicidio tiene mucho que ver también con la ampliación, el aumento de ese acceso al internet, a la virtualidad, producto de la virtualización de las clases. Entonces, no es que las clases tienen la culpa, no, sino que el hecho de que ahora pues se tiene que estar constantemente con los celulares por el tema de que ya sea que se trabaja a través de una plataforma o se trabaja a través del WhatsApp. Nuestros niños están allí constantemente con los celulares y los padres y madres tienen un tiempo de empleo, ya sea que estén en teletrabajo o que estén asistiendo a sus trabajos físicamente. El tiempo que les queda es poco para tener una mayor supervisión de cómo nuestros niños están disponiendo de su tiempo en el uso del celular. Entonces, esto es una situación que ya ha sido estudiada a nivel internacional, profesor Henry, en Japón y en China. En Japón, pues hay un instituto de medicina que ha venido pues haciendo un análisis de esa situación de adicción y que no nos permite, por ejemplo, en este caso a los niños, niñas o jóvenes, no les permite limitarse en cuanto pues a ese uso del internet en los temas de videojuegos, pornografía y de violencia porque hay una serie de juegos de mucha violencia y ahí están nuestros niños expuestos allí a tener acceso a esa información y ha pasado durante esta pandemia con el confinamiento, con el encierro, pues lo que quedaba era eso. Al no tener programas realmente alternativos que pudieran no solamente distraerse o recrear, sino también educar a nuestra niñez. Hubo mucho, ha habido mucha más exposición y esto se ha pues acrecentado y bueno, tenemos esta situación de este niño que hace poco pues este estudiante se suicida porque le llamaron la atención porque estaba pues en los videojuegos. Entonces queríamos tratar este tema porque es parte de la afectación de la pandemia, pero también de esa ausencia de políticas públicas para para proteger a nuestras familias, para proteger a nuestra niñez, porque nuestra niñez también ha estado dispuesta pues a los abusos, los escándalos recientes en los albergues se ha querido opacar, se ha querido sepultar para que las personalidades del sector económico dominante que están involucradas o funcionarios de alta jerarquía que están involucrados no sean sometidos a una investigación, no sean sancionados. Entonces este es un tema que realmente nos preocupa porque en China ellos tuvieron que avanzar en una regulación, una normativa para regular este tema de los videojuegos porque se ha convertido en un gran problema. Entonces hay una ausencia de políticas públicas para lo que es el derecho de nuestros niños y nuestras niñas y si nosotros no le damos un ambiente sano, tampoco pueden gozar de sus derechos. Entonces realmente estamos sometiendo el país a una situación de improvisación en muchas cosas y también a las mentiras de los gobernantes y pues a la ausencia de los derechos que son necesarios para poder convivir en esta sociedad. Entonces quería hacer ese comentario porque tenemos algunas propuestas en esa vía, profesor Henry, así que esto lo dejo por si usted quiere añadir a este tema pues algo. Lamentamos esta situación, pero no nos quedamos en la lamentación, profesor. Estamos pues en el hecho de producir algunas propuestas de iniciativa legislativa para que esta situación pueda de alguna manera afrontarse y disminuir o reducir estos peligros para nuestra niñez. Bueno, no sé si la verdad el internet está bien malo, siempre tenemos ese problema ahora. Nosotros como Federación de Trabajadores de Educación estamos programando una asamblea para el próximo de febrero. Todos los compañeros que están ahora mismo en el live, pues estén pendientes la hora y la plataforma que se llevará a cabo esta asamblea general para informativa para que tomemos algunas decisiones. También el día de hoy se está desarrollando en estos momentos una marcha hacia la presidencia. La Federación Nacional de Padres y Madres de Familias de colegios particulares y públicos y particulares también es importante a los medios televisivos y la prensa mediática no le da... no cubre estos eventos ya porque efectivamente están... Nosotros también estamos presentando al Ministerio de Educación una nota que se nos explique una serie de medidas que ellos han estado tomando y de algunas situaciones que necesitamos realmente informes porque no se han dado, como usted muy bien lo ha estado diciendo, los diferentes medios de comunicación, profesora, el Ministerio de Educación no ha... Correcto, no ha dado informes y... Se ha guardado muchas cosas como lo que le estuve comentando en el tema de una posible contratación de empresas para limpieza de los centros educativos. También en qué quedó el plan este de lo que era... Bueno, adecuar las instalaciones de los centros educativos, sobre todo en el tema del agua que se nos había presentado en este documento que ya le dijimos que enviamos en abril del año pasado y que nos dieron una contestación sobre lo que fue el tema del agua, pero queremos saber en qué ha terminado todo esto. Bueno, definitivamente es larga la lista de las preguntas que le estamos haciendo a ellos y ojalá pues tengamos respuesta de todo lo que han estado haciendo en el Ministerio de Educación no divulga esto que sabemos que es sumamente importante y es uno de los grandes fallos que tiene no solo el Meduca sino el propio gobierno. Por eso a veces los ciudadanos y a veces los docentes... Correcto, por eso lo aprovechamos para... Queremos saludar al compañero Anthony Vega, que acaba de unirse... Adelante, profa. Cómo no, también está la compañera Silca, se ha unido acá a este live. Sí, adelante, profesora. Cómo no, así hay otros compañeros que se han ido pues uniendo a este live, otras personas importantes aquí, la participación de todos ustedes. Entonces, profesora Henry, es importante que conozcan las propuestas, no solamente hacemos la crítica o los cuestionamientos a las autoridades que de por sí tienen una responsabilidad y entonces tienen que saber que están propuestas a los cuestionamientos públicos precisamente porque tenemos responsabilidad por constitución. Entonces, en esa vía hay varias cosas que queremos mencionar. Cuando mencionamos el hecho de que es necesaria una regulación es porque frente a este tema de los rangos epidemiológicos es posible que a medida en que el COVID se vaya desarrollando como lo hemos visto ahora, hay momentos de altos contagios que bajan y vuelven a darse algunos aumentos. La entrada, la vuelta a clases que debe ser la estructura con los elementos que ya hemos planteado que si no están, no va a ser segura. Entonces, es necesario ese plan estratégico que usted mencionó al inicio de su participación y ese plan estratégico tiene que desarrollarse en base también a una regulación. Esa regulación a la que nos referimos es una propuesta, una iniciativa de ley en la que estamos trabajando que ya se la hemos planteado algunos diputados y que estamos trabajando en ella para que pronto pueda ser discutida y que esperamos sea aprobada porque es necesaria hacer una regulación de esa vuelta a clase segura. Porque al entrar, teniendo las condiciones de educabilidad, de la inmunidad comunitaria que debe crear la vacunación y, bueno, todos los demás elementos que hemos ido mencionando, es necesario también que se regule la entrada y la salida frente al hecho de que aumenten los contagios. Entonces, para eso es necesaria una regulación, una ley que regule esa situación para que todos estemos preparados en ese momento, no sea sorpresa y quedemos entonces en el aire. Entonces, esa propuesta de ley que ya presentamos y que estamos trabajando para finiquitarla, entonces, esto es parte de las propuestas que hemos hecho y que además de la conectividad, porque hubo propuestas en la Asamblea Legislativa que la FETEP apoyó desde un inicio, como aquella que genera las herramientas de control para el acceso, la calidad y cantidad del acceso al Internet. Porque como va a haber esa posibilidad de que entremos y salgamos, entonces es necesario continuar con el uso de lo que es el Internet. Es necesario mantener el uso de estos entornos virtuales para poder suplir esos momentos en que no vamos a estar en las escuelas. Pero aparte de eso, porque de darse entonces, una vez la vuelta a clase segura, aquellos padres que no envíen sus hijos a las escuelas, nosotros tendremos que atenderlo de manera virtual. No nos podemos negar a eso. Entonces, vamos a tener que tener, vamos a tener que, perdón, disculpen la redundancia, vamos a tener entonces una carga de trabajo, doble, triple, en la medida en que tendremos que asistir a los centros educativos a atender físicamente a los estudiantes de manera presencial para dar la explicación del tema y para poder suplir las dudas que ellos hagan, las consultas necesarias. Pero también se va a tener que ejercer el uso de los entornos virtuales como lo veníamos haciendo para ese complemento, pero aparte porque en algún momento de ser necesario y tener que cerrar nuevamente los centros educativos, hay que usar esos entornos virtuales. Entonces, por esa razón es que es necesario estos proyectos de ley porque además no solamente sirve para el momento de la pandemia, sino que estos proyectos de ley que ya se han presentado y que requieren ser aprobados, nos van a permitir generar políticas públicas para que de esta manera se pueda desarrollar la conectividad como corresponde y luego de la pandemia se pueda complementar la educación presencial con esta herramienta de los entornos virtuales, con un uso adecuado, con una calidad, un servicio de calidad y en la cantidad que se requiere para una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Así que esa es una de las propuestas que ya habíamos apoyado, que está en la asamblea, pero está el proyecto este de regulación para la vuelta a clase segura y además de eso está, por ejemplo, el tema que hemos planteado en otro momento, profesor Henry, que es desacar a los depredadores sexuales del sistema educativo. Porque en estos momentos de entornos virtuales, de clases a distancia, precisamente los de entornos virtuales, ha sido un espacio que ha expuesto a nuestros niños y niñas hacia aquellos docentes que son depredadores sexuales y con los que no estamos de acuerdo que se mantengan en el sistema, con los que consideramos necesario se lleve esa coordinación por el Ministerio Público y que sean sacados del sistema educativo para no exponer más a nuestras niñez. Esta es una forma responsable de asumir esta situación y no como el gobierno ha querido hacer un lado el tema de los albergues donde no hay nadie culpable, no hay nadie investigado, no hay sanciones y al final, como le decíamos la vez pasada, profesor Henry, íbamos a tener que ir hasta la CIDH, es decir, hacia lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder que se le haga justicia a nuestros niños y niñas que han sido abusados, que han sido violados en nuestro país, en estas instituciones que estaban llamadas a proteger, a cuidar a nuestros niños. Así que, sí, hemos hecho varias propuestas de iniciativas legislativas precisamente como aporte para, de esta manera, satisfacer los derechos humanos de nuestra niñez, de nuestra juventud, porque creemos firmemente en que una población que tenga una salud mental y una población que se le satisfaga sus derechos humanos será una población no solamente productiva, sino que será una población que podrá convivir más armónicamente. Y eso es democracia, y eso es lo que necesitamos en nuestro país para que de esta manera podamos avanzar. necesitamos eso para poder que realmente se desarrolle una democracia y pues haya justicia para nuestra población. Entonces, en esa vía, pues, sería nuestro comentario allí de los aportes que eran algunos de los puntos que queríamos mencionar esta tarde. El profesor Henry que estaba pues haciendo la enumeración de los aportes de iniciativas legislativas que hemos presentado de los sacar el sistema educativo a los educadores sexuales, el tema del control del acceso en calidad y cantidad a la al internet y también el de la regulación para una vuelta a clase segura. Son esas tres propuestas que quería retomar y que estaba pues comentando en este momento en este espacio. Le dejo para que usted también pues pueda hacer algunos comentarios si desea sobre estos temas o sobre otros que se nos hayan quedado dentro de lo que hemos planteado. Sí, parece que seguimos teniendo problemas con el internet desde el profesor Henry. Bien, también aquí es importante señalar... Sí, bueno, esto... Adelante. tenemos problemas serios con la internet. Bueno, algunas cosas importantes que no quiero dejar pasar, por ejemplo, el tema que usted estuvo hablando de la violencia doméstica. Tener reportes pues de enero a esta parte se han dado... esta niñez. Son prácticamente los niños los que más sufren este tema de violencia doméstica directa o indirectamente. Luego, también esto... el Ministerio de Educación debe ponerse de acuerdo con el Ministerio de Salud para enviar un ejército de psicólogos y trabajadores sociales a los colegios para atender a cada uno de los niños y poder determinar cuáles son sus debilidades o qué problemas tienen para poder ayudarlos. Esto debería estar dentro del plan de lo que es el retorno seguro y con gradualidad a las escuelas. El tema pues de considerar el tema psicológico de nuestros niños que prácticamente ha sido muy afectado por la pandemia y el tema que finalmente estuvo tratando sobre el proyecto de ley muy importante nosotros creo que lo hemos dicho en muchas situaciones anteriores sabemos que el tema de violencia doméstica el tema de depredadores sexuales lo que hace es que es un círculo vicioso que esa misma persona que es abusada luego en el futuro es muy probable que también se convierta en abusador y ese es el círculo que debemos romper entonces efectivamente y lastimosamente el sistema educativo permite que muchos depredadores sexuales entren al sistema educativo ya que no se tiene el control efectivo sobre quienes aplican para ser docente no se tiene tampoco el perfil muchas veces hemos hablado del tema sobre el perfil del docente pero definitivamente no se ejercen los controles por ejemplo el tema del examen psicológico que muchos docentes presentan sabemos que hay inclusive conocemos de lugares aquí que efectivamente los lo que son los exámenes psicológicos no se llevan de la mejor manera entonces en ese sentido creemos que es el propio meduca que debe tener su psiquiatra su psicólogo quienes deben ponerle ese examen a los docentes y de esa misma manera poder determinar porque si en un examen debe salir un examen psicológico un perfil psicológico debe salir quien es que tiene problemas de bueno depredador sexual y jamás personas entren al sistema educativo entonces en ese sentido enhorabuena el proyecto de ley que conjuntamente se está presentando y esperemos que no suceda como otro proyecto de ley que también se ha ayudado a llevar a decidir con el presidente si no en segundo y tercer de ley adelante profesora correcto profesora Henry aquí pues otra de las propuestas que tenemos es la de que se habiliten los gabinetes psicopedagógicos recordemos que tenemos aproximadamente unos 200 gabinetes psicopedagógicos en este país hay que habilitarlos para que justo en este momento puedan hacer este trabajo este es un elemento que la ministra no ha considerado si tuviese un plan estratégico para esa vuelta a segura a clases no solamente tendría los elementos que ya hemos mencionado acá en el análisis y los comentarios que hemos realizado no por crítica nada más sino porque nos interesa que si se nos den esas condiciones que nos van a permitir el poder desarrollar un proceso educativo justo para nuestros niños en medio de esta pandemia entonces en esa vía es importante considerar que nuestros niños y niñas en esa vuelta segura deben tener ese tratamiento de estos profesionales idóneos para que de esa manera se pueda proveer de salud mental no solamente a nuestros niños sino también a los padres y madres de familia ante pues la situación que se está dando producto de la pandemia entonces es necesario que se realice esto desde un plan de atención de salud mental para la comunidad educativa y de esa manera podemos apoyar porque no es cierto que algunas personas dicen si los niños van a volver felices a las escuelas claro que esto es es lo más regular lo más lógico que va a suceder que nuestros niños al encontrarse con sus pares con los demás compañeros eso le va a llenar de emoción pero también es cierto que este niño esta niña este joven si ha tenido una situación de violencia en su hogar o que algún depredador sexual ha tenido algún tipo de acceso a él abusado de él a través de los entornos virtuales definitivamente que su reacción puede ser contraria en medio de esa interacción limitada y a distancia que se va a dar en los centros educativos entonces hay que estar preparados para darle esa atención de salud mental a nuestra niñez a nuestra voluntad entonces no podemos pensar que todos vamos a ir con una actitud como si no hubiésemos tenido problemas durante esta pandemia y que todo se resolvió con volver a las escuelas ese es el pensamiento de la ministra de educación sacarse encima el tema de la educación de clases a distancia y de entornos virtuales de lo que no ha dado informe ya no tenemos más nada que ver con eso ya los maestros los administrativos se encargan de los niños y los jóvenes y ya nosotros no tenemos más nada que ver con eso al contrario es mayor la responsabilidad que tiene que quedarse por el tema de todo lo que se genera de esa interacción dentro de los centros educativos entonces nada se va a resolver si no se proveen las condiciones de atención y de prevención que es lo que nos preocupa para un desarrollo adecuado de esta vuelta a clases de manera segunda así que con ese elemento creo que ya pudiéramos ir cerrando profesor Henry no sé si tiene algo más que agregar a lo que hemos desarrollado en la tarde de hoy es un tema que vamos a seguir comentando bueno nos faltaba solo el comunicado final el comunicado bueno no final el comunicado de hoy de la ministra de educación con las autoridades supuestamente las autoridades de salud este comunicado deja ver claramente de que no no estaban preparados no la ministra improvisa una vez más dice una cosa un día y otro día dice otra cosa nos miente fácilmente como lo hace el presidente pero aparte de eso demuestran que no tenían una base de datos para poder implementar algo que no tenían que es un plan estratégico para esa vuelta segura a clases entonces ahora es que el ministerio de salud salen este comunicado diciendo que se van a evaluar y a través de notas simples que esto tiene que hacerse con el personal idóneo que tiene que ir escuela por escuela verificar las condiciones que tienen de bioseguridad y demás también demás condiciones de lo que es la estructura física de los centros educativos que pueden generar situaciones de enfermedad o de seguridad porque no no solamente el COVID lo que podemos encontrar en esa interacción en las escuelas sino que se pueden generar otras cosas que siempre se generan pero que la comunidad educativa es la que le hace frente porque los ministros no lo hacen así que esto sería ese comentario final acerca de este comunicado que refleja una no solo improvisación sino una gran irresponsabilidad de parte de las autoridades especialmente la ministra de educación y que ahora pues salió la autoridad de salud porque tienen un compromiso y es el de verificar si realmente hay estas condiciones en los centros educativos que la ministra de educación dijo que las hay si bueno nosotros queríamos referirnos también al tema que usted mencionó sobre lo que es los entornos virtuales que efectivamente el proyecto debe ir a en ese sentido en la actualidad son por ejemplo ampliar la cobertura del del internet de las escuelas eso no lo permite ahora mismo el FESE los rubros que se contemplan dentro del FESE y eso es importantísimo mencionarlo también nuestro mensaje final en relación al ministerio de educación a nuestra autoridad educativa sería que coordinen mucho más porque definitivamente que se notó la descoordinación entre el ministerio de salud y el ministerio de educación pareciera que el ministerio de educación estaba haciendo algo desconocido por parte del ministerio de salud y a mí me parece que el suspender el inicio de clase de este lunes ha sido forzado por parte del ministerio de salud responsablemente queremos decirlo así responsablemente se ha hecho eco el ministerio de salud de lo que le hemos dicho correcto necesario no es necesario mantener a la comunidad educativa en una zozobra porque aquí se trata de responsabilidad y también a nuestros compañeros docentes que en este momento tenemos que ser bien objetivos tenemos que mantener la calma sabemos que se nos está atacando pero el docente siempre tiene que dar el ejemplo en ese sentido pues tenemos que mantener pues nuestra posición de defenderla de manera objetiva con los elementos que realmente tenemos y bueno al final cumplir con nuestra responsabilidad pensando correcto profesor Henry la responsabilidad así que saludos a todos compañeros y los esperamos el próximo jueves saludos como no gracias profesor Henry como no antes de despedirnos recordar el 65253989 es el número de whatsapp al cual usted puede escribir para hacer sus consultas para hacer las preguntas para poder resolver las dudas o los problemas que usted tenga en un momento dado ya sea pues en el entorno de su escuela o con las autoridades superiores con las autoridades educativas y esto a través pues del sistema de defensoría laboral del docente panameño quien es quien le atenderá en este espacio entonces un saludo pues a todas las últimas personas que se han unido a este live gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este momento y esperamos pues seguir el próximo jueves comentando y abordando temas de gran interés para la educación y para pues el resto de la realidad nacional de nuestro país sobre todo una democracia que necesitamos que se desarrolle que se practique para el reconocimiento y la satisfacción de los derechos comunes de todas y de todos así que de esta manera nos despedimos siempre con el lema que derecho que no se defiende es un derecho que se pierda como no muchas gracias profesor Henry y nos vemos el próximo jueves hasta pronto saludos a todos saludos saludos a todos Gracias por ver el video.